¿Usted, además de esta remuneración, tiene otros ingresos por ser secretaria? Pregúntelo por escrito, yo no puedo contestar eso ahorita. Pregúntelo por escrito, le asunto todo lo que usted me pida en el documento. Usted mantiene nueve predios en la ciudad de Quito. ¿Es cierto o no? Están a su nombre. Nuevamente le pido el favor, me pase esta pregunta, pero ya juntamos los documentos. Con corte a noviembre del 2023, el IES registra en nómina 34.821 trabajadores. De ese número, los empleados que constan en el Código de Trabajo tienen un descuento mensual según el sueldo que va directo al área financiera del Sindicato Único de Obreros del IES. No hay registro del monto que se recauda mensualmente por ese concepto, pero los empleados denunciaron a los asambleístas que esos recursos se devuelven al final del año con un bono ínfimo y un pavo. Tendrá que responder si es que todo el patrimonio que tiene usted, sus hijos, sus hermanos, sus familiares, es acorde a los ingresos que han tenido durante toda su vida laboral. Tendrá que responder si es que todo el patrimonio que tiene usted, sus hijos, sus hermanos, sus familiares, es acorde a los ingresos que han tenido durante toda su vida laboral. El primero, Darío Terraro Sangudo, es su hijo, ¿dónde trabaja? No solamente en donde trabaja, en donde trabaja, que tiene la representante de su compañía, que es su hija, Lourdes Angélica Terraro Sangudo. ¿Conoce usted que a nombre de su hija está algún tipo de negocio de máquinas expendedoras en el Hospital Consejero de Obreros del IES? El punto de orden aquí, señora doctora Agudo, es que usted es funcionaria pública. Si usted no quiere contestar las preguntas de estos legisladores, está en todo su derecho. Pero aquí, los temas que sobre usted queremos saber, lo va a contestar entonces el señor gerente general de los municipios.